hola qué tal yo soy la mar de sala y esto no es país para viejas madre mía cuánto color hinch y hoy también vamos hoy con una receta fácil rápida y económica vale para el veranito y los calores os digo ingredientes rápidamente aquí tengo un bote de macedonia vale enterico esta ensalada para mí que es para dos personas según coma usted oiga yo es para dos personas mi cari y yo que somos los viciosos de las ensaladas aquí tengo dos huevos cocidos cortados así como en trocitos primero por la mitad le dais la vuelta y otro corte muy fácil un poquito de aceite de oliva un poquito de vinagre una cucharadita de las pequeñas de orégano un poquito de sal aquí tengo unos espárragos vale me encantan y una lata de atún entonces voy a añadir aquí la lata de atún una latita nada más echado ya digo que las ensaladas dependen mucho de los gustos ahora la removeré para que no se haga muy larga esta receta y aquí voy a echar ya sabéis tres cucharadas de aceite de oliva una de vinagre y una pizca de sal venga pues cambio y corto y ahora os muestro y ya pongo aquí la fuente donde lo voy a preparar os explico rápidamente en el bol donde tenía la macedonia y el atún le echado una pizquita de sal vale porque esta verdura suele venir muy sosa una pizquita de sal he colocado los huevitos alrededor vamos que la he movido bien y la he puesto aquí luego he puesto aquí los espárragos vale así todo bonito y ya tengo aquí la mezcla que al final os cuento que he añadido media cucharadita más de vinagre porque se me hacía un poquito sosa y nada vamos a alinear como siempre un poquito en los huevillos así para que cojan también este sabor tan rico del aceite de oliva ahí y ahora por encima vamos que se me está haciendo la boca agua de verdad os lo digo pero lo digo muy muy de verdad esta ensalada rápida espectacular económica y cuatro ingredientes básicos cuatro ingredientes el atún el huevo la macedonia y los espárragos hoy 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 yo se lo voy a echar todo es que no sabéis cómo huele de bien venga pues que no me quería yo enrollar tanto y voy a darle así caña pues qué os parece enamorada de la vida yo me hallo la verdad que nos vamos a poner como el kiko hasta aquí la recetuki de hoy canta conmigo suscríbete dale al like tócame la campanilla y olé ya me decís en comentarios qué os parece recuerda siempre que te quiero un huevo y medio no lo dudes nunca adiós y feliz verano si es que se puede y y y y y y Gracias.